Love is Back Es un laboratorio de grandes diseñadores mexicanos Para el hombre contemporáneo ¿Sabe más que yo? Bueno, eso es porque tú me lo diste para estudiar No, de verdad que se han consolidado como la opción más vanguardista alternativa de México Y Next to be in love es esta colección exclusiva para este gran evento Que padre, ¿no? Next to be in love es lo que necesitamos todos To be next to be in love Eso me gusta para Yucatán Eso está muy rico, la verdad que es para el hombre contemporáneo Algodones Sí, muy bien, ingleses, italianos, japoneses Cosa fresca Ya mejor quédate tú Bueno, no vas tú Seguimos en Yucatán, Moda Nextel, gracias, Marta Gracias, gracias, gracias a la gente Gracias a la gente ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, en un muy bonito clima ¿Qué nos vas a presentar esta noche? Bueno, pues en este festival de Yucatán, Moda Nextel Decidimos tomar los colores de los bordados de Yucatán Y llevarlos a prendas de vestir de playa En un corte muy global, muy cosmopolita ¿Qué colores vamos a estar viendo? Vamos a ver turquesas, amarillos intensos, colores mandarina, verdes Básicamente hay una gama muy viva de colores, azules ¿Y en cuanto a las prendas? Pues todas son prendas que puedes utilizar en eventos tanto muy simples como estar en la playa Presentamos trajes de baño y presentamos también piezas que son como para cóctel Pero con un enfoque mucho más renovado Por ejemplo, de bermudas con saco Algunos sacos para eventos formales, pero muy chic ¿Y dónde podemos encontrar Lobby's Bag? Pues ahora estamos abriendo una nueva tienda en México en el mes de septiembre Y ahorita en el taller 55, 21, 28, 67, 25 ¿En esta ocasión estarás presentando pura ropa para hombre? Vamos a presentar solamente ropa de hombre otra vez Y salimos al final con la top model con traje de baño Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes de esta nueva colección No se pierdan a Lobby's Bag aquí en Dolls Chic Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video